Pues muy buenas tardes a todos, soy Traction y estamos aquí por fin, uy, esto suena super fuerte tío, por fin con un vídeo que me habéis pedido un montón, que qué pasa con el nuevo juego de Paradox, vamos a hablar de ello ahora, me habéis dado un poquito de chance, estoy con esto, vale, el tema, porque quiero empezar con esto de fondo, este es mi vídeo de cuando se confirmó que el juego de Paradox era el Steel Division Normandy 42 que me cayeron pues 11 dislikes y gente diciendo como, yo quería mi Viki 3 con bastante apoyo ese comentario y tal, qué quiero decir con esto, que yo en todo momento dije que era un RTS y que no era un juego de gran estrategia, entonces la gente se vino arriba como muy fuerte y no sé por qué, entonces no es la idea de venderos falsas expectativas, es que yo dije, es un juego de Paradox, Paradox, como podía haber sido Tyranny, como fue Pillars of Eternity, Cities, Skylines, sabéis, esos son juegos de Paradox, pero no de Paradox Development Studio, y este caso era un, bueno, pues una colaboración con Eugene Systems y tal, es que incluso hicimos vídeos especulando y tal, y decíamos, no, es que están dando me gusta y tal, y como mogollón de conspiración, y al final se anunció pues lo que todos esperábamos y la gente como súper decepcionada porque no era el, porque no era el Viki 3 por ejemplo, pues, en fin, pero bueno, el caso que, quiero dejar esto claro que es, que estamos hablando en cada momento, y en este caso, lo que se ha anunciado en un par de semanas, sí que es un juego de gran estrategia, no de alta estrategia, no lo confundamos términos, alta estrategia, si alguien nos lo dice, pues, te va a preguntarle qué carajo es eso, porque yo, desde luego, no lo he oído en mi vida, Paradox define sus juegos como juegos de gran estrategia, el caso, vamos a centrarnos de una vez, antes de que me moléis a palos, que es bastante probable, vale, ParadoxCon, eh, el año pasado no hubo ParadoxCon, eso os lo tengo que decir, hubo hace dos años, en 2015, fue en enero del 2015, y la recuerdo muy claramente porque allí se anunció el Rajas of India, lo podemos buscar, pero bueno, se anunció el Rajas of India y el primer DLC para el EU4, que fue con Quest of Paradise, y me acuerdo muy fuerte, de hecho, incluso creo que estaba en mi, en mi canal viejo, eh, no sé cómo se, si va a aparecer aquí, eh, con Quest of Paradise, EU4, quizá, bueno, da igual, pero tengo por ahí el vídeo del anuncio, ya tengo aquí un vídeo de qué expansión es comprar en julio de 2015, podría actualizarlo, el caso, eh, que el año pasó un hubo ParadoxCon, y este año se ha movido a mayo, que ya hace más calorcito, aunque bueno, sabe Dios en Suecia, eh, qué tiempo hace, eh, bien, se celebra del 13 al 14 de mayo, vale, y se van, eh, a dar las siguientes cosas en la ParadoxCon, un goodie bag, es como una bolsa de, de regalos y tal, me molaría mucho tenerlo, algún año espero ir a la ParadoxCon, pero tendría que ahorrar bastante dinero, que no es excesivamente cara, pero bueno, la ceremonia de apertura del 13 de mayo, a la una de la tarde, seminarios de tus desarrolladores favoritos, en general, cada director de proyecto, más o menos, creo que da uno, gameplay, o sea, poder, poder jugar a algunas de las novedades, anuncios de juegos, no anuncios de IPs en sí, o de nuevas entregas necesariamente, sino anuncios de juegos, puede ser un DLC de, yo que sé, camisetas para tus ciudadanos del Cities Skylines, y sería perfectamente un anuncio de un juego, vale, o sea, que quiero decir, que no nos motivemos, porque esto ha dado para algo de lo que hablaremos después, streaming en directo, tienda de merchandising, como me gustaría poder estar ahí, eh, esquina para Xbox, creo que es el Cities Skylines para Xbox, entonces yo creo que va un poco por eso, un photocool, para hacerte fotos con la gente, un, una, yo que sé, un concurso de disfraces, una guía turística histórica, un concierto en vivo, con Andreas Valdetov, que eso sería glorioso vivirlo en vivo, un juego de mesa, juegos de cartas, una área con los mods, vamos a hablar de esto, espero que no se haya visto, eso, bueno, no le hagáis mucho caso, se ha salido un mensaje por ahí, por favor, en honor a mi privacidad, bueno, eso, una zona donde está el equipo de mods, vamos a hablar de esto también ahora, un vivo de Paradox, una área de bar, una zona, una ceremonia de entrega de premios de la comunidad, y una fiesta de barbacua, para un mínimo de 18 años, bueno, la mayoría de cosas aquí no nos interesan, está claro que sí que nos interesa, son los Game Announcements, y quizá los, el tema de los mods, el caso, aquí vemos un poco el mapa, como es, no se ve entero, no sé muy bien por qué, pero aquí vemos la zona de los mods, que se ve que está en medio Antaxis y Geyser Rides, de Geyser Rides sabemos seguro que van a hacer un anuncio, no sé muy bien por dónde va a ir eso, quizá una especie de, no sé, podemos especular, no se sabe mucho de esto, han sacado un teaser en su canal de YouTube, que yo creo que va a ser un poco una especie de copia independiente de, del Joy 4, pero no tendría mucho sentido porque, no sé, siguen actualizando el mod y sacando versiones y tal, bueno, aquí veis un poco el mapa, pues si os interesa, tampoco hay nada aquí muy interesante, ¿no? Bueno, esto ya nos interesa más, aquí está el horario, que no está completo, lo había visto en algún sitio entero, pero por alguna razón no lo encuentro ahora, dice, a las 9 de la mañana, esto es el día 12, se realizará una conferencia de prensa con Fredrick Wester y algunos invitados especiales, se saca a Mojang, que son los creadores de Minecraft, son una empresa sueca, bueno, hay presentaciones de 10 a 6 de la tarde, gameplays y preguntas y respuestas, y bueno, una serie de conferencias que, bueno, tampoco nos interesan mucho, el caso, que han dicho que se van a hacer anuncios de juegos, entonces, sabemos seguro por una serie de tweets, lo que pasa que ahora va a ser difícil enseñaroslo, porque tendríamos que buscarlos, entonces, si ponemos aquí, hashtag ParadoxCon 2017, decían cosas en plan, muy excitados con los anuncios, bueno, este dice, por ejemplo, que es responsable del karaoke, que está muy excitado, y bueno, este dice, por ejemplo, Johanna Anderson, dice, quedan dos semanas para la ParadoxCon y estoy muy excitado, ¿no? O sea, que tengo muchas ganas, ¿no? En el sentido sexual que os estoy viendo, y que se lleve una copia de la pre-alfa del EU, Europolensis 1, de noviembre de 1998, para su presentación, o sea, imaginaros qué tela, bueno, en el caso, que el día 12, conoceremos las, las novedades, ¿vale? Por streamer, la seguiremos, entonces, yo os voy a buscar un vídeo después, si es posible, de algún modo, que lo re-streamee, yo por YouTube, la verdad que me molaría bastante, ParadoxCon con tracks, estaría guay, me molaría mucho hacerlo, si es posible, seguramente mande un mail a Paradox, a ver si me dejan hacerlo, ya veremos. El caso, que aquí dice los títulos que van a estar jugables, entonces dice, todos los últimos y más juegos de Paradox, que todavía no aparecen aquí, serán jugables en la ParadoxCon, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Aquí vemos todos los títulos que nos interesan, entonces aquí decían que había al menos dos proyectos que todavía no estaban anunciados, la gente diciendo, no, es que no solo te van a anunciar el Victoria 3, sino que además te van a anunciar el Euro por el Series Romero 2, en la misma ParadoxCon. Como eran más de un anuncio, ¿no? Dicen, pues no va a ser un solo juego, van a ser dos, y veo esto yo bastante improbable. O sea, porque con un juego ya sería bastante, ¿no? O sea, dos a la vez sería bastante hardcore. Aunque, bueno, ya lo hicieron con Stradis y J4, en realidad no sería sorprendente. Pero aquí vemos una cosa que está muy clara y que podrías montar esta teoría rápidamente. Vemos Steel Division, Normandy 44, Stradis Utopía, el EU4 Mandate Objeven, así que creo que no está entero esto de todos modos, el CXS Skylines Mass Transit, y el CXS Skylines la versión de Xbox One. ¿Qué pasa? Que aquí no aparece un claro invitado, que es Heshofer 1.4, porque en el momento en el que se publicó esto todavía no se había anunciado Death of the Honor. Entonces aquí faltaría Death of the Honor. Entonces eso ya es algo que todavía no habían pensado aquí. Entonces era una de esas cosas que tenían que aparecer todavía. Entonces el plural fácilmente estaría ya resuelto con el Death of the Honor y un probable Victria 3, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, no nos vamos a meter en cuál va a ser el juego que anuncien. Yo ya sabéis que soy más partidario que va a ser el EUROME 2, pero que ojalá sea el Victria 3, y que realmente sea cualquiera de los dos, me va a parecer bien. Ya lo sabéis, o sea, igualmente va a caer un vicio de itbo. Bueno, creo que no hay nada más interesante por aquí, por la web. Acomodación, viaje, tiene aquí unos compañeros, la Dreamhack, dicen. Bueno, aquí ya habíamos visto que nada. Bueno, dicen que, yo que sé, esto es la tienda, que hay seminarios, igual hay algún interesante. Ah, mirad aquí, aquí se veía más claro. ¿Veis? El, es que ahí ponía día 12, pero en realidad esto empieza el 13, o sea que esto va a ser el 12, que es el viernes que viene. Es que realmente queda nada. Bueno, vamos a echar un vistazo a esto, tan grande no, por favor. Vale. El, el sábado, pero aquí dice que cae en viernes el 13, ¿no? Ah, no, perdón, vale, estamos pensando en sábado. Vale. Sábado a la una de la tarde, ceremonia de apertura, con Flightwester, que es el jefe de Paradox. Vale, y aquí, aquí está la chichilla. O sea, a las dos y a las tres, dos juegos, dos proyectos que no se han anunciado. Vale. Entonces, claro, mucha gente pensó, no, aquí claramente es el Victoria 3 y el, y el, yo que sé, el Eurome 2. Insistamos, esto es Paradox en sí. Seguramente vayamos a tener uno de esos dos juegos, seguramente, o quizá una IP nueva de gran estrategia de vete tú a saber qué, pero que, yo que sé, tiene el estudio de, no sé, ¿cómo se llamaba? Tiene un estudio en el norte de Suecia, Paradox tiene un estudio en el norte de Suecia, que lleva desarrollando un juego de móvil no sé cuánto tiempo y todavía no se ha anunciado. O sea, que es que probablemente puede ser uno de esos dos proyectos, ¿vale? Bueno, a las cinco se darán unos premios de Paradox, todo esto son invitados especiales. No sé, un concierto con Paradox. Yo creo que todo lo gordo se anunciará en la ceremonia de apertura a la una de la tarde, pero bueno, por si acaso. Yo, insisto, si todo esto se retransmite en Twitch y me dejan hacer una red de transmisión, intentaremos hacerlo en YouTube, ¿vale? Y lo vamos comentando. Una performance en vivo, pueden ser unos bailoteos tranquilos. Calabalic, no sé ni quiénes son. Unos cosplay, que bueno, serán, yo que sé, edad de la Europa y todo el rollo. Y aquí viene la gracia el domingo 14, ¿vale? Aquí hay otros tres proyectos que todavía no se han anunciado. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué va a anunciar Paradox 5? ¿Juegos de gran estrategia? Es que ni de coña. Creo que probablemente algunas de estas conferencias sean referentes a alguno de estos dos originales, ¿sabéis? O sea, no realmente va a haber cinco nuevos anuncios. Va a haber dos anuncios, seguro, de nuevos juegos de Paradox. Lo que ya digo, que es que puede ser... Tío, bueno, me desinstalé el Clash Royale, pero os imagináis un Clash Royale... Paradox 4, Clash Royale, yo que sé, ¿sabéis? El tema... Más cosas del sábado. Un streaming de Leo 4. Y una conferencia de Heinrich Fahreus, que es el creador del Crusader Kings 2, que dice... Los siete pecados capitales del desarrollo del Crusader Kings 2... Del desarrollo del Crusader Kings... Asecas, perdón. Ya digo, si todo esto lo puedo ver, informar mi tal, intentaré comentaros alguna cosilla, ya sea por Twitter o bien... En algún vídeo aparte, estaría muy bien. Estelaris, la penúltima frontera en la estrategia espacial de ciencia ficción de Martín Alán Ward. No hay mucho más que decir de este hombre. Susana Mesa, dice... Susana en Tanagra. No sé qué es Tanagra. Una ciudad en Grecia. Pues, oye, interesante. Acércate a escuchar los cuentos. ¿Quién ha hecho qué? Las fuerzas y límites de la inteligencia artificial de la gran estrategia. Luego tenemos... Hersofaeron haciendo la guerra mundial más grande todavía. Kaiser Rage, la historia de los mods, algo así. Kaiser Rage tiene una trayectoria impresionante. Creo que desde el Hersofaeron 2, o sea, bastante bestia. Uso legal, copyright y creación. ¿Cómo evitar un casus belli? No sé, esto supongo que es todo el rollo que nos dejan utilizar su música, los youtubers y tal. La historia de Europa en el Salis 4. De Europa en el Salis, perdón. En torno al mundo en 400 años. Bueno, esto creo que es el tuit este que era referente. Que se llevaba la pre-alfa del EU, ¿no? Creando tus historias. Diseño y contenido en Paradox de Brogman Studio. Bueno, y aquí pues más conferencias del mismo palo. Cities Skylines. Excitazo, Cities Skylines. Así que, bueno. Y aquí una de audio. De Jordan Iversen. Así que de nada, el 13 habrá que estar pendiente. Igual en torno a qué espera la gente. Esto es un poco troll, ¿no? Pero, en general, hice este post en Reddit que dice... ¿De qué esperas de la Paradox con 2017? Yo puse que yo esperaba Victoria 3. Aunque no me importaría si fuera Eurome 2. Y que probablemente un nuevo DLC para Crusader Kings 2 llegó por anunciar algo. ¿Vale? Entonces la gente, pues, un comento de 126 votos Victoria 3. Es una... Dicen que no es una opción viable, dice este hombre. Pero que no se fía después de lo que pasó con Hoi 4. Bueno. Dicen DLCs para juegos que ya existen. Y este hombre dice... Dice este hombre que al menos esperó un anuncio. Para Crusader Kings 2 y Stellaris de Expansiones, dice. Y que la de Hoi 4 ha sido anunciada recientemente. Un Tantaxis 2.0. Es que creo que esta es una versión que todavía no os he enseñado. O la quiero enseñar en la Paradox con... No del C para Victoria 3, dicen. Hay mucho troll aquí, como podéis ver. Aquí dice uno de los desarrolladores del Kaiser Rage. Hoi 4 Kaiser Rage. U4, Victoria... Me dio Antaxis 2.0. Un nuevo juego sea Rome 2 o Victoria 3. Y que le da igual uno de los dos. Pues igual que yo, básicamente. Y aquí un post enorme de distinta gente que pone Victoria 3, ¿vale? Aquí dice este hombre... Vamos a ser realistas. Victoria 3 va a ser el año que viene. No lo van a anunciar este año, pero seguramente lo anuncien este año. Yo creo que el juego que anuncie en este año saldrá este año. Porque Paradox, desde que anuncia hasta que saca el juego, no suele tardar tanto. Unos meses, pero no tanto. Este hombre dice que han pasado siete años desde Victoria 2. Ya va sin Dora, por el amor de Dios. Victoria 3. March of the Eagle 2. Dice uno por aquí, a ver si imagináis. March of the Eagle 2. Hoi 5. Molaría, ¿eh? Dice, me hemos hecho un hueco con Hoi 4. La hemos cagado. Vamos a empezar de cero otra vez. Y nada, esto sería todo. Así, por así decirlo. Nada, estar muy pendientes. ¿Qué esperéis vosotros? Que no hayamos hablado ya, ¿no? Pero... Yo qué sé, tío. Ojalá. Ojalá hay dos juegos, ¿sabéis? Ojalá sería brutal. Pero es que os imagináis a Paradox con seis juegos. No, en verdad son... O sea, ahora mismo siguen desarrollando el 4, Stellaris, el Hoi 4. ¿Y ya? ¿No? Hoi 4, el 4 y Stellaris. Hay Crusader Kings 2, perdón. Hoi 4, el 4 y Stellaris. Vale, son cuatro. Entonces, con EU y Victoria serían seis juegos a la vez. Sería una locura para nuestros bolsillos. Y como tampoco van a parar con Crusader Kings 2. No sé. Yo abogo por Victoria 3, seguramente por todo el hype que hay. Pero me gustaría que se lo tomaran con calma y tuviéramos Rome. Pero yo también entiendo. No sé, es que... Esto está haciendo ya muy largo, ¿no? Pero bueno, es lo que hablaba en la serie con el Imperio Romano. Que es que el Victoria 2 ya me da hasta palo jugarlo, tíos. Se hacen horribles algunas mecánicas. Necesito un refresco. Pero yo que sé, tío. Algo que nos sorprende. Queda nada, chicos. Queda una semana y dos días apenas. Pues yo que sé. A ver, ya os diré si lo streamemos del final. Lo que sea, lo anunciaremos. La verdad que molaría un montón. Así que nada, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.